En los especiales exclusivos de entrevistas de Prensa Rural al Movimiento Social Colombiano Hoy nos acompaña Andrés Gil, Andrés es vocero de la Mesa de Interlocución Agraria y Popular Es dirigente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Y quisiéramos en el marco de la iniciativa de Unidad Popular en que se convierte la Cumbre Nacional Agraria Hoy a partir de su lanzamiento conocer las impresiones de Andrés Andrés, buenos días Buenos días a todos los, ya podemos decir, internautas, televidentes de Prensa Rural Saludarlos, felicitarlos por esta iniciativa Decir que la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular ha sido un proceso Que se ha venido estableciendo desde el paro agrario Es decir, cinco meses de movilizaciones continuas del año pasado Todo el mundo agrario movilizado pero de manera fragmentada Nos llevó a la conclusión de que tenemos que tejer unitariamente en el mundo agrario Por eso decidimos cuando el gobierno lanzó su tal pacto agrario Lanzar la Cumbre Agraria El pacto agrario de Corbatas y la Cumbre Agraria de Terruanas De los de Poncho, de los de abajo Hemos venido estableciendo permanentemente intercambios con las distintas fuerzas Con el mundo indígena, afrodescendiente, campesino Y el mundo popular, si se quiere Una especie de alianza para lograr construir un pliego unitario Lograr construir una mesa única de conversaciones con el gobierno En esta coyuntura en la que ya evaluamos un incumplimiento total del gobierno A los acuerdos que se dieron durante el paro agrario en siete mesas Estamos ahora evaluando la posibilidad Ahora en el desarrollo de esta cumbre Las comunidades van a evaluar la posibilidad De volver a movilizarse A volver a movilizarse Volver a arrancar el país A protestar Porque el gobierno nacional no ha escuchado los requerimientos del mundo rural Precisamente Andrés Ayer el presidente Santos en una reunión Con voceros Supuestamente de lo que él denomina el pacto agrario Decía que había un gran avance En el desarrollo de los acuerdos con el movimiento campesino ¿Qué dice la mesa de interlocución nacional agraria Al respecto de esta opinión de Santos? Eso sí, hay que decirle al presidente Santos Que ya dijo que el paro agrario no existe Después dijo que el pacto agrario Y nadie le llegó al pacto agrario Y ahora se está inventando que ya hay acuerdos Y que hay una mesa Que está funcionando Pues queremos decirle al país Que no viva en el país de las maravillas de su gobierno Que estamos viviendo en el país De las consecuencias nefastas De las políticas de su gobierno Y de los gobiernos que de él hacia atrás Han venido marginando el campo Lo que se requiere, señor presidente Es atender los reclamos del campesinado Que se han expresado en las mesas de conversaciones En los distintos pliegos Lo que se requiere, señor presidente Es darle derechos políticos al campesinado Lo que se requiere, señor presidente Ampliar los derechos de comunidades afrodescendientes e indígenas Lo que se requiere, señor presidente Es políticas que rescaten la economía campesina Una posibilidad, una herramienta Del movimiento popular, del movimiento agrario Es precisamente el paro Como el año pasado lo fue esa experiencia Del paro nacional agrario Sectores del establecimiento han planteado Que este paro se propone en un periodo preelectoral En el marco de la intención De la reeleccionista de Santos Y que supuestamente es una maniobra Calculada por el movimiento agrario ¿Qué planteamiento hay alrededor de ese tema? Mire, nosotros no estamos calculando Lo que está ocurriendo es evidentemente Que después de ocho meses de conversaciones Algunas meses, después de seis meses otra Hasta ahora no ha transcurrido Ningún acuerdo serio Que exprese voluntad política del gobierno Pero que también afecte positivamente Este campesinado que se movilizó El gobierno nacional por un lado Creyó que con subsidios solucionaba el problema Y resulta que los subsidios No le sirven a un productor Que está esperando La posibilidad de tener la garantía De que su cosecha se venda Que tiene ganancias Que puede gestar bienestar social A partir de la venta de sus cosechas Que puede garantizar la educación y salud Por otro lado Miles de campesinos Que viven de los cultivos de uso ilícito Porque no tienen de qué más de sobrevivir Como los campesinos de Putumayo, de Caquetá, de Catatumbo Los campesinos de la Colombia Profunda Donde los ha arrojado esta violencia Y también vemos un apuntalamiento De las medidas del gobierno nacional Como la fallida ley de Valdíos Y una serie de medidas Que lo que hacen es apuntalar derechos De los grandes y poderosos De los gremios económicos del agro Y no tiene en cuenta el campesinado Entonces toda esta situación Termina gestándole Y aumentándole la conformidad social Que se expresa en este momento Ahí no hay ningún cálculo Lo que hay es una permanente expresión Y organizada expresión De inconformidad social de la gente Que está diciendo el presidente Usted ha tenido una oportunidad Para las mesas de conversaciones Expresar voluntad política Y redireccionar la política del campo Para, digámoslo así Gestar bienestar social Gestar cambios importantes Para las comunidades agrarias No lo ha hecho Y por eso estamos a este día En este momento evaluando Justamente esa falta de cumplimiento Esa falta de voluntad política suya Presidente Santos ¿Qué eventos claves podrían surgir De la cumbre nacional agraria, étnica, campesina y popular? Ya se sabe que estamos trabajando Un pliego unitario Es decir, vamos a gestar un pliego unitario Para sentarnos en una sola mesa de conversaciones Vamos a gestar una mesa única de conversaciones Una estrategia de movilización Y un proceso comunitario Campesino, afrodescendiente, indígena y popular De unidad Unidad para la movilización Unidad para la construcción de alternativa Eso va a surgir de la cumbre Esa es la idea que la cumbre va a expresar Justamente es un momento de movilización importante del país Va a expresar un pliego unitario De una mesa única Y le va a decir a este gobierno nacional Que el campo colombiano El mundo rural De los desposeídos De los marginados De los que hoy están quebrados Por culpa de las políticas del gobierno No aguanta más esas políticas Es hora de formular otras políticas No consultándola con la SAA o con FEDEGAN Sino consultándola también con este sector Que hoy se moviliza y se expresa Y que le dice al país Andrés El abrazo fraterno De todas las organizaciones campesinas Agrarias del movimiento popular colombiano Porque hoy además de la mía Se encuentra el coordinador nacional agrario El proceso comunidades negras La ONIC Eso que significa para esta Colombia En el marco también del desarrollo De las negociaciones de paz en La Habana Mire yo creo que el movimiento Y el mundo rural está popular Está hoy dando un importante ejemplo De unidad Ojalá los restos sectores políticos De alternativos Progresistas En el término De la amplitud de la posibilidad De llegar a un país Con más garantía Con democracia Con desarrollo rural Para el campo Y para el campo de los marginados Que la Colombia Que está pensando en eso Que las organizaciones Y procesos políticos Sociales y populares Que estamos con ese objetivo Tejamos conjuntamente Gestemos unidad Ese es el gran mensaje hoy Es otro de los grandes mensajes No es posible Seguir avanzando Si no se avanza Hacia la construcción De una unidad de acción De una unidad política Del campo De la izquierda colombiana Y cuando digo Izquierda colombiana Estoy ubicando allí A todos los que queremos Transformaciones necesarias En este país Para gestar bienestar social Para gestar desarrollo rural Para gestar Que la distribución social De la riqueza en Colombia Se dé por fin Va a sesionar durante tres días La Cumbre Nacional Agraria El día lunes Se ha convocado A la ciudadanía A Bogotá Que también está Muy preocupada Con relación al futuro De esta alcaldía De la Bogotá Humana ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la convocatoria Para la gente Que va en Bogotá Estar atenta De las definiciones De la Cumbre Nacional Agraria? Pues que se incluya Porque la cumbre es Campesina, agraria, étnica Y popular Por lo tanto La barriada de Bogotá Las miles y miles De personas Que se han expresado En contra De las decisiones Del procurador De las miles y miles De personas Que han salido A defender la democracia De los que defienden Cambios profundos En Bogotá Están invitados Tienen que ser parte De la cumbre Esta cumbre También es de ustedes Ciudadanía de Bogotá Esta cumbre Está diseñada Para que los sectores Marginados de este país Podamos construir Procesos unitarios Para jalonar A través de la movilización social A través de la expresión Fuerte Reivindicando cambios Y transformaciones Y la expresión Sobre todo De construcción de unidad Podamos consolidar Una alternativa Para este país Una alternativa Y un futuro mejor Para nuestros hijos Y cuando digo futuro mejor Me estoy hablando De educación pública De calidad Vuelvo y repito De desarrollo rural De la posibilidad De un desarrollo Donde la distribución De la riqueza Llega a los más De favorecidos Y donde estemos Hablando De plenitud De bienestar social Para nuestros colombianos ¿Puede la cumbre Abrir el camino De la asamblea nacional Constituyente? Es un tema importante Ahí vamos Estamos tocando Hay distintas iniciativas De paz De los procesos Y organizaciones Por lo tanto Allí vamos a conversar Cómo vamos a articular Todas las posibilidades De tejer frente Al tema de paz Entre todos Y seguramente La asamblea nacional Constituyente Es un tema vital Para abordar allí Y habemos fuerza Dentro de la cumbre Que estamos jalando Para trabajar Por la asamblea Nacional Constituyente Y en eso seguimos Es parte de las discusiones De la cumbre No puedo decir Que es una decisión Pero es parte de las discusiones De la cumbre Y ya hablando Desde la mía agropecuaria Desde la mesa De introducción Acuerdo agropecuaria Para nosotros La asamblea nacional Constituyente es vital Porque esas políticas Que está pidiendo el campesinado Que está pidiendo el mundo rural A través de la movilización No hay quien La represente Con posibilidad De llegar a acuerdos En el Congreso de la República Andrés, usted es una De esas caras jóvenes Del movimiento popular Y campesino colombiano ¿De dónde viene Andrés Gil? Yo vengo Del material medio colombiano Vivo entre Barranca Bermeja Y Yondo Antioquia De toda la vida Me formé al lado De la Como se forjó La Unión Patriótica Mi papá fue presidente De la Unión Patriótica Conocí a Imán El Jaimes Conocí a Leonardo Posada He vivido Las luchas campesinadas Desde niño Marchado Con el campesinado Desde niño Estuve en la marcha De Barranca Bermeja Cuando tenía 12 años De que salió todo el campesinado Del Valle del Río Cimitarra Sur de Bolívar Y parte de Antioquia Estuve en la movilización Del exo campesino De 1996 O ya Con 20 años Como vocero campesino Estuve en el exo campesino De 1998 Yo vengo de la asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Premio Nacional de Paz Y una de las defensoras De la zona de reserva campesina Esa es Y de pronto Un saludo a toda la audiencia De Prensa Rural Que se la componen jóvenes Que la componen luchadores Y luchadoras populares Bueno Quiero decirles que Prensa Rural Es un proyecto No porque lo hayamos Estemos ayudando Y lo hayamos También ayudado a forjar Desde la asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Pero es un proceso Que se ha venido alimentando Desde las comunidades campesinas Pero desde la creatividad De jóvenes Que han visto la comunicación social Como una herramienta de lucha Contra las injusticias sociales Quiero decirles Que lo felicito Por la labor que hicieron En el Catatumbo Quiero decirles Que lo felicito Por la labor que han hecho Por llevar una opinión No tanto crítica Sino de la realidad Porque en este país No se está forjando Opinión crítica Porque no existe La posibilidad De mostrar la realidad Y yo creo que Prensa Rural Fundamentalmente Lo que ha hecho Y sigue haciendo Es llevar la realidad A los que pueden acceder A su página de internet Pero también Los que pueden leer El periódico Tierra Pero también Creemos que Prontamente Prensa Rural Puede estar Con programas de radio Programas de televisión Y queremos que este proyecto Florezca Porque es la posibilidad De construir Un escenario Y una comunicación alternativa Al servicio De presentar la realidad A los colombianos Muchas gracias Andrés De presentar la realidad